Ay, como me duele Ay, como me duele Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez hay un más de la raya Como la flor, con tanto amor Me diste tú y se marchó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, 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 como me duele Pero ay, 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 como me duele Esa, saca la mano como quiero A ver los primescos, a ver, a ver cómo levantan esas manos arriba Besos al cielo Yo tengo una prima que se llama Luchita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso, Lupita, que tu mami no las mira Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera nos tendremos que cazar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso, Lupita, que tu mami no las mira Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera nos tendremos que cazar Esa, las primas argentinas Esa, Karina Arrani, tu prima Eh, eh, Marisol y Zabor, las primas argentinas Eh, eh Yo tengo una prima que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar ¡Sí! Karina Arrani con nosotros, eh Y su grupo, las primas, me armaste ¡Qué lujo! Acá ya tenés parientas, Karin, bienvenida ¿Cómo estás? Gracias en este día tan especial Le deseo a Pablo que había quedado con Adrián Dale un fuerte abrazo cuando viniera Por primera vez acá yo en Pasión de Sábado La verdad, muchas gracias por el cariño Bueno, besos al cielo Y a dar alegría, como me decía Pablo, a la gente Y con esta canción que hago siempre Por más que cante lo que cante Estoy reversionando éxitos, temas nuevos Pero siempre un show muy primesco ¿Viste cuando esas canciones de hit Pasan a ser clásicos? Bueno, esta justamente es un clásico ¡Estás cubierta! ¡Me olvidás! Y viste las primas que tu, que tenía acá de lujo Pero estuvo genial, eh O no, Marce tuvo una barbaridad ¡Pablo, esas primas me las llevo! ¿Me las prestás? ¡Ahí te da lo que! ¡Pablo no tiene problemas! Sí, sí, claro que sí Quiero saludar a las primas argentinas Que me siguen a todos lados A mi club de fans Karina Reyes, Marisa Leís Amok Y bueno, si bien los carnavales Y gracias a Dios Las primas, las reinas del carnaval carioca Tenemos muchas cosas para hacer en febrero Así que muchas gracias Espero volver pronto Vas a volver pronto Mi banda Primesca Mi banda Primesca